¿Cómo se explica que en tan pocas horas hayan ocurrido estos dos casos? ¿Cómo se explica que en tan pocos meses sigan ocurriendo asesinatos? Hoy estamos hablando de dos agentes mujeres que en ocasión de robo perdieron la vida, las asesinaron. ¿Estamos hablando de una racha estacional, por ejemplo, como dijo el Secretario de Política Criminal el día de hoy? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir a mi oficina y poder conversar un poco sobre esto. La expresión de Francisco Bombergés, que es mi Secretario de Política Criminal, no fue afortunada, yo ya la he calificado como muy desafortunada y no es propia del estilo que nosotros tenemos en el Ministerio Público. No se trata de eso. Tampoco creo yo que los dos episodios que estamos analizando y que hoy nos conmueven tengan relación entre sí ni obedezcan a una circunstancia particular en relación a la posibilidad de que sean víctimas de este tipo de delitos. Personas integrantes de las fuerzas de seguridad, mucho menos mujeres integrantes de las fuerzas de seguridad. El primero de los episodios en el tiempo, como ha sido bien descrito por Eleonora, es un episodio que obedece a una circunstancia muy característica de la manera en que se están produciendo los delitos en la provincia de Buenos Aires por algunos sujetos que exceden claramente lo que puede ser un análisis racional de estos comportamientos. Este personaje que ingresó a la casa donde estaba ella con su pareja y su padre, todos integrantes de una fuerza, venía aparentemente de cometer otro delito en las adyacencias, ingresa, se produce este episodio, finalmente el homicidio de uno de los tres, de esta chica, luego las lesiones de su pareja. Retira, sustrae dos armas que estaban allí, reglamentarias. Según la descripción, literalmente se tira en palomita por la ventana, se arroja por la ventana y huye corriendo, y a media cuadra ingresa en otra casa y comete otro delito hasta que finalmente es atrapado. Lo que habla de la situación en la que se encuentra quien comete un delito de estas características en particular. El otro caso ya lo tenemos descripto objetivamente, estaba esta niña esperando el colectivo, como ha sido señalado, había otras personas allí que nos están ayudando, todavía no en términos formales de testigos, por razones que yo no puedo comentar para no complicar la investigación, pero que pueden ser de máxima utilidad. Un automóvil en contramano, en una calle que no era colateral, pero sí es paralela a una colateral, se llama Quintana, quienes conocen Itusaingó tal vez la puedan identificar, y el lugar incluso. Se detienen, baja aparentemente uno o dos, no sé, no está preciso si eran tres personas, el conductor y dos más o uno más, y allí se produce este episodio en el cual finalmente ingresa un proyectil por un ámbito no custodiado por el chaleco, esta chica estaba con el chaleco de seguridad, además de su uniforme, o sea, que estaba protegida dentro de los límites reglamentarios, entró por el cuello el proyectil, sabemos que es 9 milímetros, no podemos todavía, hay que esperar las pericias, confirmar si se trata del proyectil de su arma propiamente o de un arma que traían estos personajes. Luego se dan a la fuga, trabajamos sobre algunos elementos de las cámaras de seguridad que no nos han aportado demasiado, y otros elementos probatorios que también debo reservar por razones de la investigación, que nos permiten a esta hora decir que estamos bastante cerca de poder lograr la aprehensión y eventual detención de un par de personas involucradas y confirmar si eran dos o tres. Se ha conseguido por el momento rescatar un automóvil, que no tenemos certeza absoluta, pero que muy probablemente haya sido el automóvil de los delincuentes. Elio, te dejo en comunicación con el doctor Conte Gran. Muy bien, Conte Gran, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos. En primer lugar, algo que me parece importante que recién usted decía, es que entonces, de alguna manera, ya tienen identificados a los delincuentes que han asesinado a Lourdes, ¿ya están cerca de ellos, por lo menos? Buenas tardes, Elio Honora. En principio, las personas que estaban en la par de colectivos con Lourdes han aportado algunos elementos que han permitido hacer lo que técnicamente denominamos un pre-identikit, no tiene la fisonomía completa de un identikit que pueda ser contrastado contra los bancos de información o fotografías que podemos tener tanto en policía como en el Ministerio Público. Este pre-identikit ha servido para comenzar alguna tarea de investigación por parte de la policía, en apoyo de la unidad fiscal que está trabajando, y estamos cerca de poder identificar a algunas de las personas que han intervenido en este episodio. Bueno, esto es muy importante. Por otra parte, Conte Gran, usted hoy decía hace un ratito que, si bien estos dos casos no tienen relación entre sí, uno que sucedió en Glew, el otro en Ituzaingó, en ambos casos sí se robaron las armas reglamentarias de ambas policías. En el primero de los casos, el delincuente, después del episodio, se retiró en la forma que yo lo describí con dos armas reglamentarias. Sí. En el siguiente. Ah, estamos teniendo un problema de comunicación, estamos conversando con el procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Gran, allí en La Plata está nuestro móvil con Jerónimo Mura. Estamos hablando, obviamente, del tema del día, que es, lamentablemente, este asesinato que sucedió este fin de semana en menos de 24 horas, dos policías, dos mujeres muy jóvenes, una de 25, otra de 26 años, fueron asesinadas. Realmente, muy doloroso lo que está sucediendo. Hablábamos recién con Conte Gran sobre las similitudes de los casos, que en este caso sería que en ambas situaciones los delincuentes se llevaron las armas reglamentarias. En el caso de Lourdes, específicamente, eso es lo que buscaban. No querían robarle nada más. No fueron en busca ni del celular ni de la billetera. Fueron en busca del arma. Y fue con el arma de Lourdes que, en el medio del forcejeo, terminaron con la vida de Lourdes. En el caso de Tamara, como recién explicaba bien Conte Gran, se llevaron el arma de Tamara y otra más, porque su padre y su novio también trabajaban en la fuerza policial. Bueno, ahí retomamos comunicación con Julio Conte Gran. Conte Gran, ¿nos está escuchando? Los estoy escuchando perfectamente y para alegría de ustedes, no hay imagen mía. Así que no me van a ver, pero me van a escuchar. Bueno, lo lamentamos porque tuvimos un problema con el móvil, pero seguimos esta comunicación entonces vía telefónica. Perfecto. Usted estaba entonces explicando esto, ¿no? Por un lado, en el caso de Lourdes le roban el arma reglamentaria, en el caso de Tamara sucede también lo mismo. Digo, allí está la similitud de ambos casos. Efectivamente. Dos armas en el caso de Glew y una en el caso de Ituzangó, según nuestras referencias. Ahora, el hecho de que sustraigan las armas reglamentarias no determina que se haya sido el móvil del delito. Es bastante usual que cuando se producen episodios de esta naturaleza en la que están involucrados efectivos de la Fuerza de Seguridad y por alguna circunstancia las armas quedan a disposición de los delincuentes, ellos las retiran. Es bastante habitual, esto es así. Lo que no significa descartar que la motivación del delito haya sido la búsqueda de las armas. Claro, en el caso de, sobre todo... En el primero de los casos yo casi lo descartaría, ¿no? En el caso de que ingresó a... De Tamara. Sí. En el otro puede ser. No lo descartamos, pero tampoco lo podemos confirmar en esta etapa de la investigación. Ahora, allí la pregunta, Conte Gran, es si en el caso de que justamente lo que le sucedió a Lourdes también sucedió en nuestros casos con otras policías y si resulta que los o las policías, cuando están fuera de servicio y ya están regresando en algún transporte público a su casa, ¿pueden resultar blanco, entonces, de los delincuentes en busca de armas? Por cierto, esto es así, siempre fue. Yo lo... Algún colega de ustedes les decía hoy a la mañana, si no me equivoco, que tanto los policías como los jueces y los fiscales somos objeto del sistema del ilícito, no somos seres queridos en general. Ahora, un comportamiento extremo que lleve al homicidio es algo que no se da usualmente y que nosotros, por supuesto, no podemos garantizar. Sí pretendemos que haya más respeto para la autoridad y en general creemos que el uniformado en condiciones de servicio está mejor, más protegido por la situación de su uniforme, de su chaleco, y es razonable que así lo haga. Por supuesto, en la medida en que la violencia del delito crece, todos quienes de alguna manera estamos trabajando para garantizar la seguridad de la población y, consecuentemente, nos transformamos en suerte de blancos del ilícito, corremos este riesgo, es así. ¿Usted diría que estos casos sucedieron justamente por ser ambas policías? El primero, sin ninguna duda, no. Yo no creo que, por la información que tenemos, el caso de Glew, este personaje entró después de haber cometido otro delito y estaba en disposición de seguir cometiendo delitos en un raíz. No nos parece a nosotros, en general, a mis fiscales, investigadores, que haya habido una motivación de esta naturaleza. En el segundo puede haber, en el caso de Lourdes, puede haber alguna circunstancia que obedezca a la relación entre su función de policía y el episodio. Pero tampoco está confirmado, Leonora. Ahora, con Tegrano, usted al principio, cuando Jerónimo le preguntó por el secretario de Políticas Criminales, que dijo que estas son rachas estacionales, dijo muy bien que no estaba de acuerdo con esto, que le parecía una expresión desafortunada. Sin embargo, también el jefe de la bonaerense, Perroni, cuando fue al Posadas y estuvo allí en contacto con el marido de Lourdes, en un momento, que también es policía, pero viviendo un momento trágico y doloroso, le dijo, comportate como un hombrecito. Francisco Ponderges es secretario de Política Criminal de mi Ministerio Público, en el sentido de que yo coordino, él fue designado por mí, de manera que yo respondo y tengo posibilidad de hacer cualquier tipo de reflexión sobre su comportamiento. Lo he dicho públicamente, usted me lo ha escuchado, y además yo tuve la reunión con él hoy, en donde le hice saber cuál era mi opinión, que me parecía que había sido muy desafortunada. Sobre el jefe de policía yo no puedo hacer alguna manifestación, porque no depende de mí, y por lo tanto sería imprudente que desde el ámbito del Poder Judicial que yo integro, yo pueda hacer algún tipo de reflexión respecto del comportamiento de un integrante de la Fuerza de Seguridad que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia. En fin, no puedo decirle más que esto, más allá de que yo por supuesto tengo criterio al respecto, pero obviamente no puedo hacer ninguna manifestación pública. Bien, queda claro. Ahora, Jerónimo recién decía que son ocho los policías asesinados, es el dato que tenemos en lo que va el año, queremos saber si este dato es correcto. Nosotros tenemos estadísticas respecto de la situación de homicidios y homicidios dolosos en la provincia, sin caracterización del perfil de la víctima, salvo en los supuestos de violencia de género, donde sí hacemos caracterización desde hace ya un par de años y nuestros informes y estadísticas así lo refieren. El dato que recién daba Jerónimo se corresponde con una información que en realidad otorga el Ministerio de Seguridad de la provincia, que es quien lleva las estadísticas y en particular la policía de la provincia respecto de los uniformados que han caído o en ejercicio de su deber o eventualmente fuera del ámbito de trabajo. Ahora, para ir cerrando con Tegrán, le hago una consulta. ¿Se ha evaluado en algún momento que la policía cuando termine de cumplir sus funciones se vista de civil y no ande por los transportes públicos vestidos de policía? ¿Y esto podría ser considerado un blanco? Yo no he participado en reuniones en las que este tema haya sido objeto de análisis, porque obviamente no es materia de nuestra competencia. Yo le decía al comienzo que mi impresión personal es que la caracterización de la persona como integrante de la fuerza por su uniforme obviamente genera de manera innegable una tendencia a los delincuentes a eventualmente provocar algún tipo de reacción contra ellos. Si fuesen vestidos de civil, esto no sucedería. Pero también es verdad que, repasando las estadísticas, hay muchos casos de personas que integran las fuerzas que están de civil y actúan ante la comisión de delitos y finalmente quedan sometidos al delito ellos mismos. De modo que no es un dato que caracterice o que genere mayor nivel de seguridad sobre ellos que estén o no estén uniformados. Es mi opinión. Pero no tengo claro si esto es algo que se analice por parte de la policía. Clarísimo. Conte Gran, muchísimas gracias por la comunicación.